¿No les ha pasado que un día están siguiendo sus actividades regulares y se toman un descanso para entrar a YouTube y de repente les aparece algo raro en su pantalla de inicio que les llama bastante la atención debido a lo inusual que es? Bueno, creo que a mí casi siempre me pasa, pero ¿no les ha pasado que a la hora de entrar al video se quedan maravillados y se transportan a otro espacio y tiempo y les dan ganas de visualizar o escuchar más de ese contenido? Bueno, este ha sido mi caso con el Breakboard. El Breakboard no es específicamente un género musical, más bien es un derivado de otros géneros ya que es bastante eclético. Es por ello que hay mucha controversia acerca del concepto del Breakboard, ya que muchas veces se pone en juego la percepción o interpretación del receptor. Más sin embargo, luego de estar investigando por mucho tiempo, pude llegar a formar un concepto digerible acerca de qué es el Breakboard. Y para no dar tantas vueltas, vamos a decir que es un estilo musical. El Breakboard nació y surgió principalmente del Jungle y Drum and Bass, pero también se basó en muchas influencias del Dance Music, música electrónica, así como también en el Gabber, Dub, Reggae, Hardcore, Tecno, etc. Pero ahora se preguntarán, Diego, ¿de dónde rayos proviene el nombre? No tiene nada que ver con sus orígenes. Bueno, no se adelanten amigos míos. El nombre viene de Drum Breaks o Amen Breaks, elementos derivados de pistas de funk. Por ejemplo, ese instrumental que se llega a escuchar en las canciones de James Brown. Estos Breaks forman loops que son un bloque fundamental dentro de este estilo de música, ya que es la característica principal de este junto con el aumento del BPM para pasar de esto... A esto... El Breakboard también suele implicar sátira y parodia, y por esa razón a veces se considera un antigénero. Vaya, es como si se tratara del movimiento dadaísta retomando ciertos puntos del nihilismo para rechazar todas las formas del arte. Y si aún no les queda bien en claro qué es el Breakboard por alguna razón, aquí tienen al legendario Venetian Snares dando su propia definición acerca de qué es el Breakboard. La definición de un buen Breakboard, es que comenzar con un sonido esconderoso. Y luego se fija un poco de locos con los beats, así que... Y luego dices algo esconderoso. Tal vez, como... Oh, eres un niño malo en las canciones. Y luego haces eso de nuevo. Y eso es exactamente lo mismo. El Breakthrough comenzó a surgir a mediados o inicios de los años 90, donde inspirados por la música electrónica, la música industrial y el punk, comenzaron a surgir artistas como Punk Ra, Jason Forrest, Donna Summer, DJ Scott Egg, Iger, Heckade, Kid 606 y Venetian Snares. En un principio, este fue un movimiento que surgió en Europa y que algunas disqueras como Bloody Fest Records, Addict y Peace Off comenzaron a adoptar. Sin embargo, con la creciente popularidad del internet, este estilo de música se fue expandiendo, dejando de limitarse a escucharse en clubes, trayendo como consecuencia artistas bedroom. Lamentablemente, estos esfuerzos no fueron suficientes, ya que este fue un estilo que, a mi parecer, jamás explotó. ¿O acaso habían escuchado algo como esto antes? No, ¿cierto? Bueno, ahí está la vieja intro de las chicas superpoderosas, pero no es lo mismo. Me parece que este estilo de música no es para todas las personas, o al menos el estilo tradicional del Breaker, porque a través del tiempo algunos artistas se han enfocado más en progresiones melódicas, creando un sonido más agradable y placentero para el oído humano. De hecho, yo conocí al Breaker a través de estos artistas nuevos, como por ejemplo Goreshit, Machine Girl y Super Slot, los cuales tratan de envolverse en la melancolía basándose más en algunos tipos de techno y tal vez incluso Hyperpop y Lollicore. ¿Saben? El Breaker no me parece tan malo, es un estilo de música que tiene bastantes maneras de desarrollarse y, por lo tanto, puede abarcar diferentes gustos, es decir, que puede llegar a más audiencia. En lo personal, me gusta el Breaker, que es más ligero, como el de los últimos artistas que mencioné, porque, aunque no lo crean, me hace sentir relajado, me hace sentir incluso concentrado y, dependiendo del contexto, también puede llegar a hacerme sentir que estoy viviendo un sueño. Ok, me parece que exageré un poco con la descripción, pero vaya, ustedes me entenderán. Con este tipo de música pueden estallar su mente, no literalmente, o simplemente disfrutar el momento. Así que deberían de darle una oportunidad al Breaker, ya vieron que hay varios estilos para diferentes tipos de gustos. En fin, no estaría mal salir del ordinario. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben que todo comentario es válido, si quieren aportar algo acerca del tema estaría perfecto para una mejor retroalimentación. Espero que les haya gustado el video, en caso de ser así, denle like, suscríbanse si aún no están suscritos y, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.